He empezado. Estamos en Barcelona, ¿qué día es? 8 de mayo. 8, 8, 8. Yo qué sé, que antes creías que hacían 18 grados y ahora... Es que esto es lo malo. Acabamos de hacer nuestra presentación aquí, muy neco de nieve. Sin ojos ni... No, pero es en serio, yo le quiero poner dos, por cierto. A ver, Carla. Es que flipad. O sea, estaba parando de elevar, por favor, por favor. Ah, bueno, hazla tú. ¡Gracias!